El señor alcalde de Ocaña. Muy buenas tardes, señor presidente, señor gobernador, señor defensor del pueblo, alcaldesa, señores generales. Señor presidente, queremos agradecerle en nombre del pueblo de Ocaña por los esfuerzos que se están haciendo para la pavimentación y el mejoramiento de la vía de Ocaña a Cúcuta. Esa mañana salió a las 4.30 de la mañana, llegué a las 8.30 a Cúcuta y alcanzamos a desayunar. Muchas gracias por eso, señor presidente. O sea que se gastó cuatro horas menos el desayuno. Menos el desayuno, sí, presidente. ¿Cuántas se gastaba hace ocho años? No, presidente, estábamos sobre las diez a doce horas. ¿A qué dice un ocañero sobresaliente, el defensor del pueblo, que se gastaban siete u ocho? Incluso más, presidente, incluso más. Y agradecerle al doctor Enrique Martínez, de Invías, de verdad, que ha hecho un extraordinario trabajo y confiamos en el desarrollo de los viaductos que nos hacen falta.